Muy buenos días, agradecemos a todos ustedes su presencia en esta rueda de prensa donde se presentarán las actividades que se realizarán el próximo viernes 6 de mayo con el gran festejo por el Día de la Madre, actividades realizadas por el Gobierno Municipal de Elicias, DIP Municipal y el DIP Estatal de Chihuahua. Asimismo, nos acompaña en esta mañana a la rueda de prensa la profesora María Jesús Pizarro Mendoza, la presidenta del DIP en San Juan. Asimismo, nos acompaña en esta rueda de prensa el ingeniero Julio César Muñoz Reyes, el presidente municipal del municipio de Saucilio. Asimismo, la licenciada Karina Velázquez, coordinadora estatal de Chihuahua Vida. Como se encuentra con nosotros, la señora Ivonne Condemata, presidenta del DIP en Elicias. Y el presidente municipal del DIP en Elicias, el ingeniero Mario Mata Carrasco. Primeramente tendremos las palabras de la presidenta del DIP de Elicias, la señora Ivonne Condemata, que nos dará la bienvenida. Muy buenos días. Es para el ingeniero Mario Mata Carrasco, presidente. Para mí es un honor tener la compañía de los presidentes del DIP, la licenciada Karina Chihuahua Vida. Muchísimas gracias. Es muy emotivo para nosotros en este momento, porque vamos a unir esfuerzos y vamos a festejar el Día del Niño y el Día de la Madre a lo mismo tiempo. DELICIAS vuelve a vestirse de manteles largos, creo que es el suyo también. Vuelve a vestirse de manteles largos, porque volvemos a tener la presencia de la esposa de nuestro gobernador. Y es bienvenida. Y estamos muy contentos, porque aparte, Karina, volvemos a trabajar en conjunto. Y trabajar con ustedes es grandioso. Aparte, es un apoyo impresionante de parte del Estado que nos trae. Muchísimas gracias. Quiero hacerles una invitación a todas las madres de familia, a todos los niños, que mañana hay un gran evento. Lo tenemos en el gimnasio municipal. Iniciará a las 11 de la mañana con Chihuahua Vive, con la mayoría de los servicios que siempre nos ofrece Chihuahua Vive. A las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde, tendremos la visita de la esposa del gobernador. Muchísimas gracias. A continuación, le cedemos también la palabra a la presidenta de la Influencia Auxillo, la profesora María Jesús Pizarro Mendoza. Buenos días. Agradecemos primeramente al ingeniero Mario Mata, a su esposa, la señora Ivonne, por tener la atención de recibirlos aquí en este recinto. Y también quiero agradecer muy especialmente a la señora Bertita Gómez de Duarte, porque tomó en cuenta a nuestro municipio para realizar esta visita, ya que es la primera ocasión, como primera dama, que nos visita. Y también quiero aprovechar para comentar que este evento lo vamos a realizar, como decía la señora Ivonne, en conjunto con el programa Chihuahua Vive. Y vamos a realizar un festejo por el Día de las Madres y también por el Día del Niño. Vamos a tener el evento en Auxillo a partir de las 10 de la mañana y terminaremos a la 1 de la tarde. Vamos a tener la presentación de un comediante, también un show para niños y vamos a ofrecer al término de este evento un platillo típico de Auxillo para todas las personas que nos acompañen. Quiero invitar a toda la ciudadanía de Auxillo a que haga gusto, ¿verdad?, de todos estos servicios que nos va a prestar el programa Chihuahua Vive, ya que es una gran oportunidad porque todo va a ser totalmente gratis. Entonces, pues, invitarlos y agradecer también a los medios de comunicación que nos acompañan este día. Muchas gracias.